Vamos revisando algunos tweets que he planteado sobre ciertos debates y sobre diversas informaciones, lo que está pasando allá en los Estados Unidos con esta panista, recuerdan, la que fue capturada, ahora sí que con las manos en la masa, pero de cocaína. Claro que primero un juez la estaba dejando rechinando de limpio y ahora sabemos que no la va a librar. Entonces planteo en mi cuenta de Twitter lo siguiente, la Fiscalía del Distrito Sur de Texas finca nuevos cargos, sí, nuevos cargos federales a la regidora panista de Reynosa, Denise Ahumada Martínez, que fue capturada el pasado 10 de junio al intentar introducir 42 kilos de cocaína, 42, ¿no le pierde? Bueno, esto intentó introducirlo a los Estados Unidos. La exfuncionaria, que ha sido abandonada ya por el Partido de Acción Nacional, seguirá detenida sin derecho a fianza y tendrá una próxima audiencia el próximo 7 de agosto. ¿En dónde están sus amigos? ¿En dónde está Cabeza de Vaca? ¿En dónde está Ricardo Anaya? ¿Por qué no la van a visitar? ¿No se supone que son buenos compañeros? ¿No se supone que si los tocan a uno, tocan a todos? Bueno, ¿en dónde está Santiago Krill? ¿No decía precisamente eso? Los tocan a uno y los tocan a todos. Bueno, en este caso particular la cosa está muy compleja, porque imagínense, o sea, haber sido exhibida esta mujer como traficante. Ya sabemos que varios políticos se coluden con el crimen organizado, que protegen a los Zetas o que protegen al cártel de Sinaloa. Pero también ahora sabemos que hay políticos que ya se cambiaron de cachucha al crimen organizado y son ellos mismos, como el caso de esta funcionaria, quienes están trasladando la droga. Tanta necesidad o más bien tanta laboracidad, ¿no? Que tienen algunos y algunas. Bueno, así están las cosas. Vamos revisando entonces algunos.